Panamá Panameño, hoy te canto Panameño, hoy te canto Llevo yo en mi corazón recuerdos inolvidables Yo llevo en mi corazón recuerdos inolvidables De tu gente cariñosa, tan humilde y tan amable Panameño, hoy te canto Panameño, hoy te canto Recuerdos le doy a Cholo y también para Rubén Sin tormento para Roberto y también para Rubén Y para Willy Fernández Un gran saludo también Vaya, Saoco quiere mandarle un gran saludo a Panamá Para mi amigo Eric Y para Néstor Con mucho cariño IH La salsa está en Panamá Triunfando Oye que buena está Acabando La salsa está en Panamá Está triunfando En Panameño está Gozando Gozando Chao Treatmento Mar confusion Con mucho cariño Arren hablar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando llegué a Panamá, qué bueno estaba el ambiente, todo el mundo vacilando y la salsa estaba caliente. Panameño, hoy te canto, Panameño, hoy te canto. Qué bonito es saber que somos todos hermanos, qué bonito es saber que todos somos hermanos. El cariño es profundo, Panameño y Boricano.